Si no lo quiero, no tengo nada que te acerco Así me damos otro Y ahora lo que quiero es solo un agoso Te hago rompo 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 No necesito que me valen mis pagos Eres imposible, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero ahorita te traba Yo no pregunto si no quiero y no lo hago Yo sé que tú quieres, tú no vas a vivir No sé de esas cosas, sabes bien Ya te lo dije, me sirvo a veces Que no voy a caer Te pones celoso si me ven con otro Ahora que quiero, no se rompe la emoción Te pones celoso si me ven con otro Yo no sé de ex, yo cada poco Sería en la celda, seré de él Y tú me miras, yo me metí Te pones celoso si me ven con otro Ahora que quiero, yo solo me la gozo Paga el video, estamos Siendo del ansiado Esto es mi trabajo Me llevo a punto si no quiero y no lo hago Te pones celoso si me ven con otro Ahora que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ven con otro Yo no sé de ex, yo cada poco Yo no sé de ex, yo cada vez en el interior Y tú me miras, yo me metí Te pones celoso si me ven con otro Ahora que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ven con otro Te pones celoso si me ven con otro Te pones celoso si me ven con otro 5 a la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi casa Yo no tengo tiempo pa' tu nada A mí no me llame a ver 5 a la mañana Te pones celoso si me ven con otro